¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, ya estamos de regreso de Asunción, después de cubrir la derrota de la selección argentina contra Paraguay, pero siempre siguiendo de cerca todo lo que es la información de River y de Argentina, por eso vamos a hacer un programa hablando del equipo de Gallardo y también del Descaloni. Voy a arrancar por el del muñeco porque hay una noticia que para mí hoy acapara todo el foco de la atención en River, pensando en las últimas cinco fechas del campeonato de la Liga, en la cual River, ya lo saben ustedes, ha quedado a siete puntos de Vélez cuando quedan 15 por disputar y el próximo partido del equipo del muñeco va a ser el jueves de la semana que viene en Mendoza contra Independiente Rivadavia con la presencia de hinchas millonarios en las tribunas del Estadio Mundialista Malvinas Argentina. Serán 15.000 los simpatizantes de River que van a estar en la cancha mendocina, 10.000 en la popular, los tickets cuestan 25.000 pesos y 5.000 hinchas de River en la platea techada. Esos tickets cuestan 50.000 pesos para ver al conjunto millonario en uno de los últimos cinco partidos que le quedan en el año. Después, ya lo saben ustedes, después de jugar en Mendoza, River irá a La Plata para enfrentar a Estudiantes. Esto va a estar ocurriendo el viernes 29.000 frente al Pincha, allí en uno. Y luego River tendrá dos partidos seguidos de local, primero San Lorenzo, el Clásico con el Ciclón, después Rosario Central y el cierre de la Liga frente a Racing. Veremos si River puede llegar con posibilidades matemáticas de alcanzar el título a ese partido. Yo, ya les vengo comentando, digo que para que River llegue con posibilidades a la última fecha, necesita ganar los cuatro partidos y también necesita ganar el último para tener la esperanza de poder quedarse con este campeonato local de arremetida. Veremos si lo puede conseguir. Ahora que está enfocado solamente en el torneo argentino, bueno, tal vez pueda River. ¿Por qué no? Porque no más allá de que el fixture le presenta complicaciones, porque una cosa es jugar con Independiente Río Davia en el Monumental y otra en Mendoza, más allá de que River también debería pisar fuerte contra Independiente Río Davia, aún en tierras cuyanas, porque la diferencia de jerarquía entre un plantel y otro es muy grande, pero en el fútbol argentino las cosas se emparejan, ¿no? Se emparejan con un nivel competitivo siempre alto, siempre alto en el sentido de que no es sencillo ganar los partidos, de que los partidos no se ganan en la víspera, en las vísperas como pasaba en otros momentos, que uno decía River juega contra tal o cual equipo y bueno, gana casi seguro. Ahora no se puede decir eso y el campeonato lo refleja, de hecho les venía contando en los últimos programas que River por primera vez en la liga pudo y ganar tres victorias consecutivas, frente a Banfield, Instituto y Barraca Central. Esto marca que los partidos son exigentes por un lado y por el otro que la liga que ha hecho River no ha sido buena, ha tenido mucha irregularidad, muchos altibajos River en la liga. Bueno, el tema principal para mí, el foco principal a nivel informativo tiene que ver con Germán Petzela, porque Petzela había informado a River, tenía una fatiga muscular en el gemelo de la pierna derecha, esa lesión le impidió jugar contra Banfield, parecía que iba a volver contra el Instituto en Córdoba, no pudo, tampoco lo pudo hacer contra Barraca Central y es muy difícil que pueda jugar contra Independiente Rivadavia. Y aquí está el centro de preocupación, yo creo que ha tenido un desgarro claramente Petzela y no se ha informado de ese modo, no se ha comunicado que sufrió un desgarro. Hoy en el entrenamiento, por ejemplo, Petzela solamente hizo trabajos de kinesiología y en el gimnasio, es decir, no sale al campo de juego todavía a intensificar. Esto marca a las claras que le quedan seis días para el partido, va a ser difícil que pueda jugar. Por eso ya Gallardo piensa en una defensa, con González Pírez con seguridad, y habrá que ver si el acompañante de González Pírez es el chileno Pablo Díaz, que va a estar volviendo de sus partidos con Chile, o el juvenil Alíaz Zavala. Hay posibilidades concretas de que juegue Zavala en Mendoza contra Independiente Rivadavia. Ante este escenario de Petzela lesionado y que probablemente River no lo quiera arriesgar, y Pablo Díaz volviendo de su convocatoria para jugar con Chile por las eliminatorias. Entonces González Pírez Zavala, insisto, es una probable dupla de centrales de River para el choque en Mendoza. Después, ya saben ustedes, tienen el alta médica Nacho Fernández y el uruguayo Santana, que no juega un partido oficial desde el mes de junio. Mejor dicho, fue el amistoso contra Millonarios en el Monumental, el último choque que jugó. Ya está disponible para el técnico, obviamente que el lateral derecho titular es Fabricio Augustos, pero bueno, recupera Gallardo a una alternativa para el lateral derecho. Veremos qué pasa con él el año que viene. Es un jugador que vino con Martín de Michelis a River, y habrá que ver qué postura adopta Gallardo, porque venimos contando que tiene que hacer un recorte en el plantel, porque son 32 profesionales y lo quiere dejar a los sumos 27, y si se tiene en cuenta que van a llegar refuerzos, supongamos que llegan 4 refuerzos, para mí van a llegar entre 4 y 5, por la información que manejo. 32, te vas a 36, se tienen que ir de River varios jugadores, varios jugadores, estamos hablando de 8 o 9 futbolistas que deberían irse. No es fácil tampoco lograr que se vayan tantos jugadores, tantos jugadores que se vayan, digo, en condiciones que al club le resulten favorables, va a haber jugadores que tienen que regresar de diferentes préstamos, yo creo que el que más posibilidades tiene de quedarse, en River es Robert Rojas, un jugador que ha tenido protagonismo con Marcelo Gallardo, tiene que volver de su préstamo en Vasco da Gama, ahora les voy a dar el listado, que me lo anoté acá, de los jugadores que en enero tienen que volver de los préstamos a River, para mí, de este listado que yo les voy a dar, el que tiene posibilidades concretas de quedarse es Robert Rojas, el resto dudo mucho que se puedan quedar en River, tiene que regresar Castro Ponce, el mediocampista que hoy está en Atlético Tucumán, tiene que volver Esteban Fernández, volante que está en Newell's, Tomás Galván que está en Tigre, el colombiano Londoño Bedoya que está en Patriotas de Boyacá, de su país, y Franco Alfonso, a préstamo en Huracán, el enganche, veremos, si se puede quedar Robert Rojas, el resto yo veo difícil, que pueda regresar a River y quedarse, por otro lado, ya lo saben ustedes, está instalada la nueva pantalla LED del Estadio Monumental, quedó espectacular, estuve viendo fotos y videos, la verdad, impecable, se va a estrenar en la final de la Copa Libertadores, el 30, el sábado 30, cuando se enfrenten el Botafogo y Atlético Mineiro, en la cancha de River, están listas ya también dos de las canchas sintéticas que River tiene en su nuevo complejo para las divisiones inferiores, sobre la avenida Cantilo, a unos mil metros, a un kilómetro del Monumental aproximadamente, para los que van para el norte, mano derecha, se ven las canchas, se han quedado espectaculares, River va a tener un predio para sus inferiores, y para el fútbol femenino de nivel europeo, con un crecimiento a nivel infraestructura para el club en los últimos tiempos tremendo, y obviamente que en esto incluyo a la remodelación espectacular que ha tenido el Estadio Monumental, una obra, tiempos de obras históricas para River, se está construyendo el polideportivo en el club, la verdad que es un momento histórico para River por la importancia de las obras que se están realizando, estas cosas quedan para toda la vida, obvio que es importante que entre la pelota y los títulos deportivos, pero también es importante el crecimiento institucional, y River lo está realizando, ahora lo que le falta es volver a ganar títulos, volver a hacerse fuerte desde el aspecto deportivo, el gran sueño era conseguir esta Copa Libertadores, quedó afuera con Mineiro, Atlético Mineiro de manera inapelable, 3 a 0 en Belo Horizonte la caída, y 0 a 0 el empate aquí en el Monumental, con lo cual la verdad que pasó más que merecidamente el equipo que dirige Gabriel Milito, y River ya piensa, por un lado obviamente en tratar de ver si puede concretar el milagro de quedarse con esta liga, y si no, asegurar su pasaje para la Copa Libertadores del año que viene, teniendo en cuenta que el jueves 5 de diciembre se va a realizar en Miami el sorteo del primer Mundial de Clubes de la Historia, con formato de Mundial de Selecciones, con la participación de 32 equipos, los más importantes del mundo, el Real Madrid, el PSG, el Manchester City, el Chelsea, del fútbol argentino van a estar River y Boca, van a estar los últimos campeones de la Copa Libertadores, el Fluminense, Flamengo, Palmeiras, el ganador de la final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro, la verdad que va a ser una competencia fantástica, y River como les vengo contando quiere ir con un equipo competitivo, no quiere ir Gallardo a sacarse fotos con los jugadores del Madrid o del City, quiere ir a competir, obviamente que es muy difícil hacerle frente a esos gigantes europeos, pero quiere a River ir con un equipo que tenga presencia, que pueda tratar de jugarle cara a cara a los equipos europeos, ¿no va a ser sencillo? Claro que no, pero el intento de River lo va a hacer, es decir, no va a ir, digamos, de una manera testimonial al Mundial de Clubes, va a ir a competirlo, todo lo que pueda, así que por eso es que les digo que van a llegar entre 4 y 5 refuerzos para el año próximo, a propósito de eso, de todos los nombres que se mencionan como posibilidades para reforzar a River, quiero leerlos a ustedes para que me cuenten qué jugadores les gustaría que vengan a River para el próximo mercado de pases, qué refuerzos quieren para el equipo del muñeco, para el 20-25 para que River trate de conformar un super equipo para ir por la Libertadores, si es que se termina clasificando, algo clave para River, también desde el aspecto económico para la vida del club, es muy importante para River no quedarse afuera de la Libertadores, y obviamente para el objetivo del Mundial de Clubes. ¿A qué futbolistas tratarían de cerrar para que sean refuerzos del equipo del muñeco? Los quiero leer aquí en mi canal y agradecerles a todos por estar, con respecto a la selección argentina les dejo este título, hoy el plantel tiene el día libre, viernes libre, mañana sábado por la tarde, se entrenan a las 17 y va a ser muy difícil que tanto Nicolás Sotamendi como Nicolás Tagliafico puedan jugar el partido del próximo martes contra Perú en la cancha de Boca a partir de las 21. Primero porque Cuti Romero terminó con un golpe muy fuerte en el dedo gordo del pie derecho, que es la lesión que le había impedido jugar varios partidos con el Tottenham, había regresado el fin de semana, de hecho completó todo el partido con el conjunto inglés, pero ayer no pudo salir a la cancha en el segundo tiempo, fue reemplazado por Leonardo Valerdi, que tuvo un flojo partido, no supo hacer pie el marcador central, y después sé que es posible que también se lo pierda es Nicolás Tagliafico por una molestia fuerte en el hombro izquierdo, que ya traía del fútbol francés, del Lyon, así que no hay que descartar que terminen jugando Valerdi y Facundo Medina, y no hay que descartar tampoco que termine convocando a uno o dos futbolistas escaloni, si es que tiene que dar de baja tanto a Tagliafico como al Cuti Romero, ese es el panorama y el escenario también de la selección argentina, que buscará recuperarse el próximo martes y cerrar el año con una sonrisa, veremos hoy, porque juegan Uruguay y Colombia en Montevideo, si Argentina termina esta fecha como la líder absoluta de las eliminatorias, o si Colombia, en el caso de sumar de A3 ante Uruguay, ante el equipo de Bielsa, le termina dando alcance en la cima de la tabla de posiciones, así que es un partido importante para saber cómo queda Argentina en la tabla, si primera sola, si primera en soledad, o con la compañía del conjunto colombiano, bueno, los quiero leer con los refuerzos de River, quienes quieren ustedes que vengan, díganme nombres que creen posibles, no me digan Messi, que sabemos que es un imposible, bueno, los leo aquí en mi canal de YouTube, y les agradezco a todos por estar, nos reencontramos en breve, chau chau.